TI ME DIKA SABDA Si yo no me quieras ju tirar Noimo sufrir Las palabras sobran ESSE NOOO TI ME diKA SABDA Si yo no me difíciles sufrir La expressed Se llama por tu maldito amor TI ME DIKA SABDA Quema nuevo disco nuevo Si yo no me Kaits perceive Para pancitas TV La señora Gaby Nada van a cambiar Y que se escuche como empiezas No me digas nada Solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran Que más da Nada van a cambiar Y que venga el chaval Noventa y siete Noventa y siete Ánimo señores, buenas noches Hola El famoso perro En todos los reyes Y copies Bien locos La pancita besa Son los animales de la gloria Sus amigos de pancitas TV Y de Omar Chico Con pecho de mi cabeza sufrir Vengan a morirnos A varias cosas Y a la tierra Sus amigas Y por tu amor Me vuelvaré hasta el final De nuestra despedida ¿Qué, qué? Espéreme sufrir No ¿Por qué no? Espéreme llorar No Traste hasta ti Suplicando Por favor Por tu maldito Tu maldito Y soy Por tu maldito Por tu maldito Por tu maldito Así se llama Por tu maldito Por tu maldito Y lloraré Que perolillos No Están para tu Pero uno Que se los reyes El de que sea Ricos de los cafeteros Todos los niños Locos Colonia Olvidado Raza loco Pabri Toma nada Omar Rojas La voz impresionante Salve Salve Pania 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 97 Sonideros de paz Sus amores impresionantes El famoso Scapi Sabo La tiga de los Alimos conqueros Guantina La chiqui Y su mamá Mi nina Y así Chamalba Lino Rojas Pania 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 Porque no somos organización, más querida Y peñales de chabón En pato rola chico, el cuyo y chubis Para las calles de la distancia, el chefe Y con el barrio gigante Y ya, ya, ya 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 Y ya, 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 ya Y ya, ya, ya Y ya, ya, ya Llegando a la carcada El Roger Y el famoso Conce El famoso Sambia Mosa Carta Fui consigo toda la banda San Gregorio Bienvenidos hoy Picheladas La Bruja Esta noche Llegado Llegado, ligado a su fin Amor que tú y yo Para palmeras, cojo, llegado a tomar locos Niños mil caminos Y guardián veintuitos Los más locos Llegado a su fin Y ya, 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 ya Para el coche creció Concecimiento que a boca El lecho son de hija Y ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para mi compadre Canibal, todos los budas de la maldita libertad, para la pequeña Annie, para la Beba Plus, todos los cholos del lado, vamos a saludar para la polla, sí, y todos los budas de la libertad que nos acompañan, vámonos hoy.